Una cosa, nos vamos al tribunal del juzgado, ahí está Martín Salgue que estuvo todo el tiempo ahí, una cobertura excelente. Martín, tenemos más notas, en si vamos a ver la palabra de la mamá de la víctima, tenemos nota con todos. Pero Martín está todavía ahí y bueno, nos va a dar los últimos detalles. Martín, buenas tardes y felicitaciones por la cobertura. Gracias, José María, Denise y al equipo también, muy buenas tardes. A ver, muchos detalles. Fue una jornada en sí corta porque todo se dio rápido. Antes del veredicto, Jonathan Favro tuvo la oportunidad de decir algo, de hablar, de aclarar por última vez su pensamiento, su concepción sobre esta causa. No dijo más que repetir que es inocente, no se retractó en ningún momento. Hoy también por primera vez conocimos la cara de Jéssica y de Agustín, madre y hermano de la hijada, de la sobrina de Jonathan Favro. Por primera vez también pudimos dialogar con ellos. Muchos detalles para contarles sobre cómo fue la jornada de hoy. A ver, en primer lugar, todo comenzó temprano, llegó aquí solo Jonathan Favro, que fue trasladado del penal de Marcos Paz a las 7 de la mañana. Estuvo mucho tiempo aquí, solo Jonathan. Más tarde llegó, cerca de las 11 de la mañana, Larisa, acompañada también por la madre de Jonathan y por Pablo, su hermano, y también por varios amigos. La familia de la hijada era la madre, que le decía recién Jéssica, Agustín, y también algunos amigos de Agustín que lo acompañaron, porque también Agustín es joven. Y recordemos que es uno de los principales testigos de todo esto, ¿no? Fue uno de los primeros que aportó estos chats, que habló de cómo se sentía su hermana en los primeros días que se da a conocer esta denuncia, que recordemos comenzó todo en 2017. Pasó tiempo, pero a la vez pasó poco tiempo. Y también le sumo algunos detalles. Entonces, en el momento del veredicto se fue, Favro se fue, bien lo decía vos, Denise, a una sala continua que hay aquí atrás, en este top número 12 de la capital federal. ¿Pero por qué se fue, Martín? ¿Porque no quería escucharlo o porque legalmente tiene que ser así? Por decisión propia decidió no escuchar el veredicto. No, él tenía la oportunidad, estaba derecho y podía... Bueno, exactamente, bueno, él lo dijo muchas veces off the record a su abogado, que es el señor Federico Albano, que se venía... Él esperaba una sentencia que iba a ser fuerte, bueno, sin embargo lo fue, porque recordemos que usted lo decía bien en el piso. La fiscalía pidió 12 años, la querella pidió 24, la sentencia que decidió finalmente es un intermedio entre la fiscalía y la querella, porque son 14 años. Además, este fallo del doctor Márquez, Medina y Moscat, que son los jueces que componen este tribunal, es un fallo que supera lo que había pedido el fiscal de la causa. Que ese fiscal de la causa, que es el doctor Guerlero, había negado la excarcelación de Favro dos veces. Es un fiscal que en sí avalaba la teoría que apoyaba a la familia de la víctima, de la hijada. Sin embargo, los jueces terminaron 14 años. Repito este dato que eleva todavía el pedido de la fiscalía. Favro salió por aquí hace algunas horas, salió también solo, de vuelta volvió al penal de Marcos Paz. Él está allí hace un año y medio, para la gente que quizás no siguió el día a día del caso, del minuto a minuto. Favro estuvo siempre preso en todo el proceso. Fue extraditado de México en 2017, cuando esta causa inicia. Llega aquí a Buenos Aires y se queda alojado en el pabellón número 2 de Marcos Paz. Acompañado en su celda por seis personas más. Allí ahora se encuentra Favro de vuelta. ¿Va a seguir en esa celda? ¿Se sabe? Vamos a seguir ahí. Porque se descompuso al escuchar el fallo de Jonathan. Sí, Denise, ¿cómo? Que si Jonathan va a quedar en esa celda, o ahora que se sabe que es culpable, pasa, digamos, a otro pabellón. No, hasta que la sentencia no esté firme, él va a seguir ahí. Ah, perfecto. Y después ya pasa como cualquier preso. En principio corre lo que es la prisión preventiva, que va a seguir ahí en Marcos Paz. Luego, si es que existe la apelación, que como ustedes están contando, va a existir, primero hay que saber los fundamentos, que eso va a ser dentro de 10 días hábiles. Hoy se conoció, para la gente que no entiende bien en materia judicial, el tecnicismo, hoy se conoció la sentencia, que son los 14 años. Después los jueces van a conocer los fundamentos, el por qué llegan a ese número, a ese valor, y por qué deciden condenarlo a 14 años. Eso va a pasar la semana que viene o la otra. Y después, si existe una apelación, esto sigue. Ya dijeron que iban a apelar. Igual, la policía se apelan, él sigue preso. Con condena firme a Marcos Paz o a otra prisión. Así que es lo mismo. Martín, ¿y cómo fue lo de Larisa? Perdón, Maxi. ¿Cómo fue la situación de Larisa? ¿Se la llevaron ahí en ambulancia? A ver, Larisa también se quedó junto a Jonathan y junto a Pablo y a la madre de Jonathan en la sala continua. Escucharon todo por parlante. No había un monitor, no había tampoco un viro que permita ver lo que pasaba en la sala principal. De ahí Larisa escuchó todo. Y obviamente al escuchar los 14 años de prisión para su novio, se descompuso. Minutos más tarde llegó lo que es el personal del SAME con los paramédicos. Ingresaron con la camilla. Y van a ver las imágenes porque se las llevan a Larisa con la cara tapada. Sí, toda tapada. A ver, la vemos. Tenemos las imágenes. Con una herida grave. Tenemos las imágenes para que vean. Vamos a verla, vamos a verla. Esto igual fue un pedido, después Off the Record lo contó. Dale, veanla usted también. Vamos a verla, después de seguir comentando. Está Martín de ahí. Así salía Larisa entonces aquí del Top 12. Dale, desde el juego así salía Larisa que como bien decía se descompensó al escuchar el veredicto donde lo condenaban a su marido. A ver. Esta es la llegada del personal del SAME con los paramédicos para hacer estos auxilios correspondientes a Larisa Riquelme. Que, repito, se descompuso en la sala continua a donde se dio la lectura del veredicto contra su novio Jonathan Favro. Allí están los amigos de Jonathan, su hermano Pablo. También su madre, acompañando ahora principalmente a Larisa, su novia que está descompuesta. Ahí de vuelta pasa el personal del SAME, los paramédicos. Larisa sigue descompuesta tras escuchar el fallo de 14 años que fue la condena para su novio Jonathan Favro. Caballero, para saber nada más, ¿cómo se encuentra Larisa? Está bien en el momento. ¿Qué es lo que tiene? Muy bien, lo está revisando el médico. Esta es la ambulancia que va a trasladar entonces a Larisa Riquelme, que, repetimos, se descompuso tras escuchar el fallo de 14 años contra su novio Jonathan Favro. Esta es entonces la salida de Larisa Riquelme, sale totalmente descompuesta, le tapan el rostro con una prenda de vestir. Ahí trabajan los paramédicos, la suben entonces a esta ambulancia. Es acompañada por Pablo, el hermano de Favro también, que sale con muletas. Bueno, ahí entonces también se retira Larisa Riquelme, esto es así, en ambulancia se retira Larisa, en un vehículo se retira el hermano de Jonathan Favro. Una jornada muy larga, aquí se retira en contramano encima la ambulancia, para que vean ustedes, estamos sobre la valla del 1100, se retira a contramano del tránsito esta ambulancia, que lleva en la parte de atrás a Larisa Riquelme, y se retira por el lado izquierdo, ahora sí, también Pablo Favro, el hermano de Jonathan. Bueno, ahí veíamos a Larisa Riquelme saliendo con el... parecía que estaba muerta. Sí, de hecho alguien pregunta. Sí, está muerta. Yo decía, claro, ¿cómo la van a tapar así, así tapan a la gente que muere? Y para que no la vean las cámaras, no la toquen. Sí, para que no la vean esa foto, pero es más fuerte esa imagen que verla por ahí. Ahora se viene una cosa fuerte para la familia, que es, por más que ellos puedan creer eventualmente que él, pese al fallo, es inocente, se va a venir, por lo menos de los que tengan buena fe dentro de la familia, una reflexión más profunda, ¿no? Porque parece que cuando vos tenés pericia, cuando vos tenés un fallo, cuando vos tenés la contundencia de 14 años, digo, por más que apeles, tenés que pensar un poquito. Además, del otro lado no hay una figura política con poder, que vos digas, bueno, pudieron acomodar la casa, no abandonaron a alguien, nada. Nada, eso es lo que iba a decir. De hecho, quien tenía más poder era Jonathan, más que la nena. Claro, el poder en todo caso hubiese sido al revés, que hubiese sido absuelto, y del otro lado dice, claro, porque eso no es tan fabulo. Del otro lado está la verdad, nada más. Sí, es llamativo a lo que decía Martín, que él esperaba una condena fuerte, porque si vos sos inocente, se supone que no esperás una condena fuerte, esperás que te dejen libre, me parece, ¿o no? Y más como decías vos, José, cuando estamos hablando de una nena, y que todo ya lo dijo el fiscal en la nota, yo me voy a apoyar mucho en la cámara Gessel, es muy difícil mentir una cámara Gessel, una chiquita que cuente y relate sus cinco años o seis, no sé cuántos años fueron, con situaciones, distintas situaciones, muy difícil que pueda mentir y engañar a todo un grupo de psicólogos, a los jueces, con veinte testigos en contra, encima todo el tiempo poniéndole objeciones a lo que ella dijo. Yo digo, no, que viendo las imágenes de Larisa Riquelme, no sé, tipo, lo planteo acá, ¿no? Habiendo defendido un violador, ¿no? Ahora, ya que la justicia dictamina esto, ¿en qué lugar se ocupa, o sea, ocupa esa persona? Esa persona que hasta el día de hoy lo defendió en basura, como es eso. Siempre dicen que, es que la pareja, viste que vos no podés, digamos, no se toma en cuenta cuando declarás en contra de tu matrimonio, viste que no podés declarar en contra, porque va, o sea, podés no hacerlo. Eso, en realidad es eso, podés no hacerlo. Podés elegir no hacerlo. Claro, digo, ella no es culpable de nada, no es cómplice de nada. Pero ¿en qué lugar se la coloca? Digo, durante, a lo largo de todo este tiempo, ni medio de la gente. Si ella le cree... Claro, es que puede ser que ella no tiene nada que ver. Pero en relación a lo que dice Barbie, si está enamorada y le cree... Pero la figura de cómplice tiene que ver con que ella supiera algo y lo hubiera encubierto. Claro. ¿Entendés? Bueno, nunca lo vamos a saber tampoco. No, si la familia de la víctima cree eso, iniciaría una causa contra Larisa y otros. No, no, sí, porque supuestamente la nena hubiese dicho, estaba Larisa también en los momentos que me acusaba o acusaba. Claro, claro. No, no, sí, sin hacerla partícipe... Aunque le haya confesado, aunque él le haya confesado... En la intimidad de ella, ponele. Che, mirá, te digo la verdad, sí, tuve una situación de abuso. Ella, como decíamos recién, tranquilamente no tiene por qué atestiguar. Es decir, a mí me lo contó, por el vínculo ella puede seguir... Bueno, me parece que la una está bien, pero por eso, ¿en qué lugar la coloca? Yo estoy hablando de una cuestión legal. No, no, no es lo legal, no, digo... Moralmente. El valor ético, digo. Sí, más allá de lo legal, ¿no? Es, ¿qué hace ella ahora con esto? Exacto. Que ella lo va a ponerse a su inocencia y ahora, ¿qué duda? De toda la justicia, de toda esa gente que estuvo ahí, del fiscal, de los jueces, de los testigos, es muy difícil de acomodar ahora. Y si elige seguir estando con él, elige seguir estando a la hora de un hombre que violó una nena de ciclo. Ahora hay una sola víctima. Sí, la nena. Sí, la nena. Lo que haga Larisa. Esa mayor de edad, adulta, bueno, ya verá qué hace. Aparte, disculpa, tiene toda la vida por delante Larisa Riquelme, ningún daño, digamos, psicológico. No, pero es un cuestionamiento moral, digo, ¿no? Y bueno, lo va a tener que asimilar. Por eso digo, si sigue defendiéndolo, ¿en qué lugar se la coloca a ella? O sea, ¿tan basura como la persona que violó a esa pobre víctima niña? Pero para ella es inocente. Sí, pero quizás ella fue engañada también, ¿eh? La pregunta cuál es, nosotros en qué lugar la colocamos, obvio, como sociedad, o sea, de una persona que viene defendiendo... Ella no es importante en esto. No, 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 no tiene nada que ver. Ella es un problema. Lo único que hizo mal fue tirarle tierra a la familia de la nena, porque eso sí lo hizo, y lo hizo también la hermana de Fabro. Bueno, toda la familia lo hizo. Sí, las que más hablaron fueron esas. Chicos, nosotros dejamos pasar algunas cosas, pero decir que se inventó todo esto, fue una cuestión económica, es de una bajeza, pero inaudita, en serio. Hablaron de una extorsión, prácticamente. Y estamos hablando no de un vecino de cuatro cuadros, estamos hablando de la familia directísima, no un primo segundo, más directa imposible. O la hija de tu enemigo. Y el abogado, defensor de Fabro, llegó a decir que había hasta mensajes como extorsivos, ¿no? Voy a seguir adelante con esto si no... Está bien, pero si el abogado no lo meto porque justamente está para eso. No le importa, pero te estoy hablando de la estrategia de la familia que se sumó a eso, ¿no? Ah, sí, está bien, pero el abogado... No, y ella con quién se había cruzado, ¿se acuerdan? Ella con quién había cruzado un par de tuits, Larisa. Con Burlando. Sí, con Burlando. Porque Burlando había dado a entender que efectivamente Fabro había violado y por eso se había corrido la cabeza.